bueno ángel que te pareció el molín de su sierra pues genial de todo lo que hemos visto tenemos un día contigo y allí hemos caído un diálogo pero después de todo hemos llegado a este sitio de espectacular a la tarde a la hora que es pues oye me ha encantado mucho estado está muy bonito el sitio ahora como hemos dicho mañana valoraremos por dentro o por dentro hemos visto un poco asturias hemos visto canadón y hemos visto vía viciosa hemos visto una zona de chama hemos visto las zonas que no todos aman y cienyo vale hemos visto como nos ha dicho el notario don fernando leal paraíso hay zonas que valen y hay zonas que no vale están en declive ha dicho que están en declive porque porque nosotros vamos son inversores entonces no todo es para vender porque porque un inversor es no es un usuario final hay producto que es bueno para un usuario final y el producto que no es bueno para un inversor porque yo no tengo nada de dinero estoy pagando alquiler no lo veo muy digno ahora como inversor hay zonas que puedes invertir y zonas que no es la cuestión entonces chicos mañana os vamos a sorprender con esta visita y con un análisis técnico que hará mediciones y valoraciones de la casa correcto así es mañana nos vemos nos vemos mañana equipo todo bien chao